Soy Daniela Sillonis y les voy a contar mi experiencia en mi segunda sesión en la Clínica del Éxito. Primero guardé mis pertenencias en el locker, sobre todo mi celular, para no distraerme durante el proceso, y luego pasé a la sala energética. En esta sesión me hicieron nuevamente la línea de vida para liberar otras emociones y eventos negativos. La parte más bonita fue la terapia del perdón, porque pude perdonar a los demás, y sobre todo perdonarme por haberme juzgado muchas veces. Luego potencializaron mi energía con cristales, cuarzos, diapasones, biomagnetismo, creencias positivas de éxito y otros. Finalmente viví una de las experiencias más increíbles que es el renacer energético. Es como una cabina de vapor donde liberé todas las toxinas de mi cuerpo y los enredos de mi mente, sobre todo para reconciliarte con tu ego y vivir en plenitud. Salí llena de energía y me siento espectacular. Definitivamente les recomiendo esta experiencia. Ahora sí estoy lista y preparada para cumplir mis metas y objetivos.